Hay un plan por parte de la policía, ese plan se lo ha hecho conocer a las autoridades, a los padres de familia, a las unidades educativas. Bueno, hemos estado trabajando lo que es las brigadas escolares, las brigadas de padres de familia, y en base a eso la aplicación del programa DINO. O sea, son disposiciones ya emanadas por el Comando General y el Ministerio de Gobierno, donde se tienen que priorizar los grupos vulnerables y generar un ambiente de protección y seguridad para ellos. Entonces, precisamente por ello, y a raíz de los dos últimos acontecimientos del día de ayer, es que el presidente del Estado, le ha ordenado al ministro, y a través de él hemos tenido una coordinación con nuestro ministro de Gobierno también, para que nosotros articulemos lo que ya habíamos venido trabajando desde la anterior semana. Esperemos que el día de hoy, esperemos que el día de hoy, creeremos ya la estrategia.